Música Bendecido día, queridos hermanos, de este maravilloso domingo Para todos, en este 7 de mayo Seguimos con las meditaciones a nuestra Madre Santísima en su mes Nos ponemos en presencia del Señor Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos Líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén El pensamiento de María El pensamiento de María, como el de tantas mujeres Era el casarse con el hombre de su vida Pero Dios, por aquello de que es sorprendente Y que incluso escribe derecho en renglones torcidos Quebró en cierta forma la felicidad inicial de María ¿Qué pensamientos pasarían rápidamente por la mente de María? Lo que ya sabemos, temblor, miedo, asombro, etc. Pero María supo reaccionar a tiempo Por sorpresa, le vino el ángel y sin tiempo a mucho más Como cuando a uno se le exige una gran responsabilidad María dijo que sí El pensamiento de María tal vez Volaría sobre la persona de María, pero no le importó Supo desde el principio Supo desde el principio reaccionar positivamente No se paró a pensar ni en el color de la sala del ángel Ni por supuesto, si aquello era una broma De los vecinos de los vecinos de la esquina Dijo sí y aceptó Ese fue el pensamiento de María Se fió, creó, creyó y aceptó Pero lo más importante es el cómo reaccionó Cuando se nos piden responsabilidades como cristianos ¿Cómo respondemos? Cuando se nos exige algo de nosotros ¿En qué pensamos? ¿Qué deben ser los demás los que se implican? Cuando nos invitan a dar pasos En favor de la iglesia o de los demás ¿Nos asustamos? ¿Nos acobardamos? ¿Sembremos y pongamos a los pies de María La flor del pensamiento? Puede reflexionar perfectamente Nuestro deseo de volver una y otra vez Al regazo de Dios Oración Mi pensamiento Que nunca me deje de asombrar Para que Dios me encuentre dispuesto Que no cierre las ventanas de mi corazón Para que el Señor entre por ellas Que no me acobarde ante las exigencias de la fe Para que así yo mismo me dé cuenta de su valía Que nunca me canse de mirar hacia el cielo Para que no deje de pensar en el cielo Para que no deje de pensar en él Que no esté pendiente de mi imagen en el mundo Lo importante es saber lo que Dios pensará en el día de mañana Que no viva de espaldas a la fe Para que Dios se me manifieste con fuerza María Ayúdame a pensar en el día de la fe Y menos en lo secundario Anímame a escuchar su voz En medio de tanto ruido Abre mis entrañas Para que Jesús nazca en mí Enséñame el sendero que conduce Hacia la confianza Y si por algo tropiezo y caigo Te pido que entonces también Tú pienses en mí Y no te olvides De que existo Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Derrama el efecto de gracia De tu llama de amor Sobre toda la humanidad Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén